Una serie de programas de formación continua de forma permanente, dirigidos a los trabajadores de las empresas, ejecuta el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP. Dichos programas persiguen impactar en la productividad y competitividad del país, así como mejorar las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. Hablamos de los programas Inglés para el Trabajo, competencias gerenciales, formación continua área técnica, cursos cerrados y cursos abiertos. Todos ofrecen una amplia oferta formativa de cursos especializados, seminarios, capacitaciones y talleres prácticos, en áreas como administración y desarrollo gerencial, calidad, procesos y producción, mercadeo y ventas, finanzas, contabilidad y auditoría, desarrollo humano, informática y desarrollo de instructores y supervisores. El país poco a poco se ha convertido en un ente de enfoque logístico regional, dentro de lo cual necesita gente capacitada y eso es lo que está haciendo INSAFORP. Es una capacitación que nos ha ayudado mucho con la ayuda de INSAFORP, ANCHAM y de igual manera Texas de Yenem, a todo el proceso, principalmente de proceso logístico, que en el país es algo nuevo. El programa Inglés para el Trabajo está dirigido a trabajadores de todos los niveles organizacionales de empresas y a nuevos trabajadores en el marco de proyectos especiales de empresas. Consta de 18 módulos para niveles principiantes, intermedios y avanzados. Esto nos está ayudando bastante porque la empresa todo es en inglés, los productos, todo se lee en inglés. Y ya aprendiendo con la empresa nosotros tenemos bastante oportunidad de salir adelante. El programa Competencias Gerenciales se desarrolla en la modalidad de centro fijo. Está dirigido a directores, gerentes, jefes y coordinadores de área. Yo he estado 20 años en la rama de la auditoría, ¿verdad? Interna. Entonces ahora que ya empiezo nuevamente con la parte contable hay que volverse a refrescar porque antes estaba enfocada a controles, a procesos, a política. Y hoy vuelvo otra vez a retomar la contabilidad. Entonces a mí esto sí me va a retroalimentar en volver a recordar, ¿verdad? Y a fomentar más mis conocimientos. Formación Continua Área Técnica está dirigido a trabajadores de puestos operativos, mandos medios y técnicos. Se atiende en áreas de formación como electricidad, electrónica, construcción, mecatrónica y metrología. En formato modular y en horarios flexibles. Hoy los tiempos ya son modernos y hoy las máquinas ya vienen más modernas. Los exigen más, vienen más computarizadas. Entonces es necesario un curso de estos para que los pongan un poco más actualizados. Otro programa es Cursos Cerrados. A la medida de las necesidades de las empresas y solicitados por estas, están orientados a resolver problemas específicos detectados a través de un diagnóstico de necesidades de capacitación. Bueno, este diplomado lo impulsó la empresa para que nosotros podamos ampliar un poco más nuestro conocimiento, tanto en leyes como en acciones aplicativas. Es cierto que nosotros estamos en el área, pero es necesario que aprendamos todo lo que está en torno. No solamente lo que nosotros nos dedicamos principalmente, sino lo que está alrededor de nosotros. Y este diplomado lo que hace es respaldar tanto lo que ya conocía con la práctica que desempeñaba y lo que me hacía falta de conocer con ya no sé leyes, ya no sé recursos y principios que en ese diplomado he podido aprender. El INSAFOR también ejecuta el programa Cursos Abiertos, diseñados y organizados por los proveedores de servicios a partir de sus propios diagnósticos del mercado laboral y que por su medio se atienden trabajadores de diferentes empresas bajo una misma capacitación. Y mucha satisfacción de parte de ellos en cuanto a que han logrado actualizar sus conocimientos y también han logrado mejorar la parte de la productividad dentro de las empresas. Porque al final esa es la clave para lo cual se tiene que mantener actualizada una persona, mejorar su productividad y que a su vez esto mejore la competitividad de las empresas. Así que creemos que es un programa que está dando muy buenos resultados. Los programas de formación dirigidos a los trabajadores de las empresas son estrategias apoyadas por diagnóstico de necesidades de capacitación a través de la modalidad de talleres de consulta con las empresas en los que se utiliza el método escáner empresarial. El objetivo de estos programas es fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores y facilitar el desarrollo de sus competencias laborales de acuerdo a las necesidades de sus puestos de trabajo.